Y queremos continuar con un tema que ha salido de nuestro corazón directamente Para todo aquel que ha dejado un amor en su vida en Cuba En Cuba hay zonas aledañas, ¿quién no se ha dejado una negra en Cuba? En Cuba hay zonas aledañas, ¿quién no se ha dejado una negra en Cuba? En Cuba hay zonas aledañas, ¿quién no se ha dejado una negra en Cuba? Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consumas todo el día fumando hachís? Y no me meto nada en nada, casi nada en la nariz Y cómo quieres que no te disputan tantas cosas de amor Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes que no, que no Vente, oye negra buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que a mí lo mismo me da 40 que vente, por eso digo vente pa' acá Vente, oye Vente negra, vente pa' mi continente Oye negrita buena, te pido vente pa' acá Oye Vente Oye negra buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre madre mía La tarde pidiendo amor Y en tu mano de uña verde Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor Vente La tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Vente negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consumas? Todo el día fumando hachís Si no me meto, nada es nada Casi nada en la nariz ¿Cómo quieres que no te disfruta Tantas cosas de amor? Y si de repente Te digo vente Y tú no viene que no, que no Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Vente, vente para acá, venera Por eso mismo digo vente Traite a Batalá Traite a Tuelegua Traite a Yemayá Por eso mismo digo vente Por eso mismo negrita o digo Vente pa' acá Por eso mismo no vente oye Por eso mismo digo vente Oye que vente para Barcelona Por eso mismo digo vente Después nos vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente Todo el mundo, por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente La gente dice, por eso mismo digo vente Repítelo, a ver que dice la gente Suavecito bajamos Pero que bueno Todo el mundo cantando, todo el mundo gozando Que bueno, la gente se está divirtiendo Ese es pa' acá, ese es pa' acá, ese es pa' acá Ese es pa' acá, va Todo el mundo repite, dice Por eso mismo digo vente Repite, dice Por eso mismo digo vente Oye negrita, te digo que Por eso mismo Repítelo, con fuerza usted no desayuno Por eso mismo digo vente Deja la bala y no jodas más Por eso mismo digo vente Hay que verte pa' acá, negra Por eso mismo digo vente 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 Oye que vente para Barcelona Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Oye negrita, buena que buena Gracias Gracias. Gracias.